Mi nombre es Jordi Omar Villasoto y mi México del futuro es con calles más limpias, seguridad en las calles, poder pasear con mi familia sin temor a que me salten, también agua limpia, que ya no haya contaminación en el cielo, con un cielo más limpio para nuestros hijos, nuestros nietos.